Tía, ¿se dio cuenta lo que estaba haciendo ese señor? Sí, parece que te estás hablando de esa niña. Y como ven, ese señor estaba jalando algo. Así que la chica al llegar al lugar del señor había desaparecido. Comenta si crees que el espíritu de la niña se llevó al señor. Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja que está allá? Y como ven, la bruja estaba dando vueltas alrededor del árbol. Ten cuidado, porque esa bruja se lleva a las chicas de pelo largo. Así que me estaba dando mucho miedo. Papá, la bruja desapareció. Comenta si tú crees que la bruja se convierte en un árbol muy extraño. El hijo de Spider-Man se dio cuenta como el duende pequeño lo estaba llamando. Pero el mini Spider-Man se armó de valor y fue a investigar, pero el duende ya no estaba. Comenta si crees que el duende le tiene mucho miedo al mini Spider-Man. Sí, había ese chico que entró ese tobogán y desapareció. Cuenta la leyenda que cada vez que un chico se mete por aquí, desaparece. Así que las dos personas de inmediato fueron a investigar, pero esa cosa misteriosa ya no salía de ahí. Comenta si tú crees que este es el calabozo del duende. Esta chica llegó al parque a hacer ejercicio y de pronto se dio cuenta que las cosas se estaban moviendo solas. Así que al llegar al lugar no se encontraba con nadie. Comenta si viste al duende en el árbol. El hijo de Spider-Man estaba jugando con su nueva pelota. Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando. Así que él muy valiente fue a atraparlo, pero de pronto pasó algo muy extraño. Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spider-Man. Esta chica estaba muy asustada porque decía que el duende andaba por este lugar. Y así fue, encontraron la casa donde el duende se escondía. Así que la chica comenzó a abrirla y ni te imaginas lo que encontró. Comenta si quieres que graben dentro de la casa del duende. Mamá, mamá, ¿dónde está? Esta niña estaba muy triste porque se había perdido en esta playa. Hija. La señora se encontraba muy preocupada porque su hija no aparecía. Comenta qué harías si te perdieras en una playa. Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando. Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado. Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca. Así que el chico fue a pedir ayuda. Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor. La bruja que invocaba a los espíritus. Papá, pírate a la bruja. Así que el chico se asustó demasiado porque había visto a la bruja invocando a los espíritus. Comenta si te daría miedo encontrarte a esta bruja. Nos encontrábamos muy asustadas porque decían que por este lugar se encontraba el lenguaje. Enmascarado que se lleva a las mujeres. Y de pronto pasó lo menos esperado. El enmascarado salió y agarró a mi tía pero yo salí corriendo. Me encontraba muy asustada pero mi deber era ayudar a mi tía. Así que fue al lugar donde estaba. Pero al llegar al lugar no la encontré. Comenta si crees que el enmascarado se llevó a mi tía. Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte. Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él. El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado. Pero a los minutos este chico se llevó tremenda sorpresa. Comenta si tú crees que el duende desapareció. Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia. Así que el chico de inmediato fue a rescatarla pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar. Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo.